Ahora sí Sola yo trago Enfadada me hago un nudo Y para sentirme aún peor enfado al mundo Subo bajo Subo bajo Subo bajo ¿Qué más da si yo no sé abarcarlo todo? ¿Qué más da si yo me busco un problema tras otro? Voy sintiendo lo que soy A veces no me equivoco Y otras no me sale bien Porque no soy perfecta No me equivoco No me equivoco No me equivoco Otra vez Soy pequeña Ando y pierdo el equilibrio Me confundo de camino Y me va a tiemblar Hoy soy yo Hoy soy yo La que no pesa La muñeca La muñeca de ojos tristes Que ha apagado su mirada Y que va a tientas Subo bajo Subo bajo Subo bajo Subo bajo Subo bajo ¿Qué más da si yo no sé abarcarlo todo? ¿Qué más da si yo me busco un problema tras otro? Voy sintiendo lo que soy Voy sintiendo lo que soy A veces no me equivoco Y otras no me sale bien Porque no soy perfecta V In på Su forgo Subo bajo We In commitment En dessas f Feser Subo bajo Subo bajo komplett Subo bajo Subo bajo